El pianista y compositor musical Héctor Facundo Vitale, más conocido como Lito, nació el 1 de diciembre de 1961 en la provincia de Buenos Aires. De sus padres heredó el amor por la música. A los 15 años formó parte de MIA, una reconocida cooperativa de producción musical independiente. Durante su carrera, trabajó con importantes músicos y viajó por todo el mundo. Uno de sus más grandes éxitos fue el dúo que armó con su amigo, el músico Juan Carlos Baglietto. Juntos ganaron un Grammy Latino en 1999 por su álbum Postales del Alma. Incursionó en la televisión argentina cuando condujo ese amigo del alma por Canal 13. También es productor y arreglador musical. En 2010 volvió a sus orígenes, improvisar únicamente con el piano. Cuando yo tenía cuatro años, ya era como que filaba muy como músico, digamos. Era como una manera de concentrarme y de prestarle atención al piano y a la batería, yo qué sé. Muy especial para un chico tan chiquito. Entonces, cursé el colegio primario normalmente y cuando empecé el secundario ya era como que tocaba bastante y nada. Tenía un interés muy directo y pintaba como que sí me iba a dedicar a la música. Empecé el conservatorio al mismo tiempo que el primer año del colegio. Y después le dije a mi viejo que no me gustaba ir mucho al colegio y nada. Y entendió las razones y empecé a trabajar dando clases, haciendo sonido, yo qué sé. Y al toque empezaron los primeros conciertos un poco más profesionalmente y ya. Empecé antes que mía, obviamente tenía mis grupetes del barrio, yo qué sé. Y con mi viejo que te contaba que daba clases y mi vieja que daba clases en la Universidad de Antropología, yo qué sé. Se empezó a armar un grupo que venía los sábados a mi casa de Villalina. Una casa realmente muy humilde pero que tenía una base de ideología, de cosas muy interesantes. Venían a ensayar, algunos alumnos de mi viejo, otros amigos, yo qué sé. Y cuando empezó el quilombo del toque de qué, de yo qué sé, se quedaban a dormir. Porque era realmente riesgoso estar a la noche, más en la... bueno, en todos lados. En aquel momento del 75 en adelante. Dentro de lo duro que fueron esos años fue como una especie de luz ahí como que dio ese espacio que fue mía. Que te dio, era mucho más que un grupo musical. Siempre soy bastante ecléctico, soy bastante inquieto y estoy, además de ese proyecto, en un montón de otros proyectos más. Porque yo lo único que sé hacer en la tele es eso, tocar y invitar gente. En un momento intenté hacer algún reportaje, no me sale. Y en radio sí me gusta. Pero lo que pasa es que yo hago eso. No puedo adaptarme el formato a lo que es la televisión hoy. Y la televisión hoy está casi en la vereda puesta de lo que puede llegar a ser un programa estrictamente artístico o cultural. Vi el lugar de recuperarme a mí mismo como pianista. Como pianista de Villa de Lina que estaba 10 horas por día tocando. Y dije, bueno, lo que tengo que hacer es tocar el piano solo. Improvisar y salga lo que sale como volver a lo más totalmente genuino que es mi persona artística. Entonces lo que hice fue eso. Sabiendo que ese proyecto no es un proyecto en el cual no está mediatizado con la guita que se cobra, la guita que se gana, la guita que se pierde. Eso es como yo planteé ser mi propio mecenas. Yo voy, no me importa. No me interesa ganar dinero tocando el piano solo. Voy a hacer una presentación en Tecnópolis de una especie de instalación con el Eternauta. Que eso sí, que es una mega quilombo que estoy haciendo con Baglietto. Y con Baglietto vamos a volver a tocar en dúo y un montón de otras cosas más. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más.